Gracias por su preferencia, nosotros vamos a continuar con más en esta primera de ATV. Y en este momento tenemos invitada especial a Cecilia Campero, ella es representante de País de ProMujer en Bolivia. Qué gusto poder conversar con usted Cecilia. Aquí con mi compañera Gaby vamos a poder tocar un tema que es bastante complicado, una problemática de la sociedad, pero que gracias a ProMujer se está visibilizando y se está haciendo el llamado también a ciertas mujeres a reconocer este tipo de violencia, que es la violencia económica y que a veces la dejamos de lado, pero que es un tema que está y que necesita abordarse para poder darle una solución inmediata. Tal cual, primero gracias por la invitación de la primera, gracias Gabriela, gracias Oscar. La verdad es que muy contenta de estar aquí para poder conversar sobre este tema de la violencia. En realidad la violencia hacia las mujeres y las niñas es una de las principales agravantes de los derechos humanos en todo el mundo. Cada día mujeres y niñas sufren violencia, lo que tiene consecuencias muy graves, no solamente en la parte física, sino también en la parte psicológica y social, y no les permite desempeñarse plenamente y de igualdad de condiciones en la sociedad. Pero la violencia económica es algo que a veces no se entiende, porque es como que a veces pensamos que violencia es solo física o sexual, porque es algo más visible, pero la violencia económica es una violencia latente y es una violencia muy grande. Y la ley 348, que es la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, la explica como acciones u omisiones que afectan los recursos propios que puedan tener las mujeres o que han ganado a través de gananciales y que ocasiona daño a sus patrimonios, a sus recursos, a sus valores, pero también que limita la posibilidad de decidir qué hacer con sus ingresos, ¿no? Entonces, o las privas de medios indispensables para vivir. Entonces, creo que es importante entender que hay muchísima violencia económica, aunque cuando vemos los datos del Ministerio Público, el año pasado, por ejemplo, habían 52 mil denuncias más o menos de temas de violencia en razón de género. Y 75% de estas denuncias son violencias domésticas. Pero, sin embargo, solo 1% de las denuncias son denuncias de tipo de violencia económica. Entonces, tú dirías, ah, solo 1%. Parecería mínimo. Sin embargo, como les decía, las violencias se mezclan. Entonces, normalmente cuando hay violencia familiar y doméstica, hay violencia económica. Claro. Pero antes ya de seguir en todo esto, comentanos, Cecilia, qué es ProMujer y cómo fue que inició todo esto. Bueno, ProMujer es una empresa social que busca que las mujeres alcancen su pleno potencial. Es una organización que nace hace 34 años en el alto y siempre con un enfoque integral de que las mujeres realmente alcancen su máximo potencial, sean agentes de cambio, brindándoles servicios financieros, pero también servicios de acceso a salud, educación y ahora trabajamos mucho el tema de prevención de violencia. Claro. Ahora, en el tema de violencia económica, venimos también de una cultura muy patriarcal, ¿no? Donde el proveedor de la casa es el esposo, la mujer solamente se encarga de hacer ciertas actividades y responsabilidades de la casa. Y es ahí donde se va generando también aquello, ¿no? Porque el marido tiene ya esa posibilidad de poder ajustar de acuerdo a su molde que él tiene a la mujer. Y eso es un tema que va ligado a la violencia económica. Tal cual. En realidad, parte de las razones por las que se invisibiliza es primero, como decía antes, porque hay una falta de comprensión de lo que es. Y otra de ellas es que vivimos en esta cultura patriarcal donde hay roles y estereotipos de género y donde se piensa que el marido debería ser el proveedor y además el que controla todos los recursos. Y sin embargo, no es así. Porque hoy en día tenemos al 85% de la población, el 81% de la población en Bolivia que está ocupada, que sí trabaja en el sector informal, que es un sector donde el empleo es precario, donde no hay beneficios médicos, no hay aguinaldos, etcétera, no hay beneficios sociales. Y 83% de las mujeres trabaja en ese sector informal, trabaja de 12 a 16 horas diarias. Entonces sí está trabajando y sin embargo igual sufre violencia económica, ya sea porque le quitan sus recursos o porque... Voluntariamente lo da a veces. O voluntariamente a veces lo da, lo entrega. O a veces muchas mujeres sacan un crédito a nombre de la pareja o del marido. Entonces aquí se da esa violencia. Y claro, se piensa que realmente los recursos deberían ser controlados por el hombre. Y esa dinámica es algo normal, pero es un abuso, ¿no? Porque la verdad es que esto no debería ser así. La mujer también debería poder decidir sobre sus recursos. O también generar. Porque hoy en día, si bien, como decía Oscar, nos encontramos en una sociedad bastante patriarcal. Bueno, estamos tratando de trascender todo eso. Estamos en pleno proceso de... Hoy en día, pero también nos encontramos con esas personas, con esas señoritas que piensan o que ven, por así decirlo, en términos más simples, al hombre como un cajero automático. También, también. O sea, yo creo que hay un poco de todo. Pero en general, hoy en día las mujeres han dado cuenta que necesitan trabajar. Necesitan porque no basta con el ingreso solamente de la pareja o del marido. Entonces, se necesita que ambos generen recursos, sobre todo porque queremos... Y si tienen hijos, quieren darles las mejores oportunidades a sus hijos y a esa familia. Entonces, yo creo que en realidad es el hecho de que respetar que ambos trabajan, que ambos generan recursos. Y sin importar que uno genere más o menos. Muchas mujeres no son capaces de salir del círculo de la violencia porque dependen económicamente de los maridos. Entonces, o de las parejas. Y sobre todo aquellas que tienen hijos. Les da mucho temor dejarlos y salir de este círculo porque no saben cómo van a poder mantener a los hijos. Y eso es muy complejo. Por eso siempre es importante hablar de autonomías. Y entonces, a veces el tema empoderamiento, a mí no me gusta utilizarlo porque parecería que la mujer no tiene poder. Y sí tiene un poder enorme dentro de ella. Pero autonomías. Y hablamos de autonomía económica. Pero también de autonomía de la decisión de su cuerpo. De poder tomar decisiones sobre su cuerpo. Por eso también trabajamos en Promujer en programas de salud sexual y reproductiva. Pero también autonomía física. Que se sienta segura de poder salir a la calle. Entonces, hay diferentes tipos de autonomías a los que queremos llegar. Ahora, Cecilia, identificando estos factores que estamos señalando. ¿Qué hace Promujer para que mujeres que están viendo en este momento la Red ATV puedan sumarse o puedan de cierto modo bajar estos elementos que tal vez son muy naturales en el núcleo familiar? Pero que al ver la entrevista, al escucharlo, usted dice, efectivamente, yo estoy viviendo una violencia económica en mi hogar. Bueno, nosotros desde Promujer, entre los diversos servicios que ofrecemos, tenemos un programa que se llama Mujer Segura. Y este programa tiene dos componentes. El primero, que es una línea de atención gratuita y confidencial, que creo que es muy importante entenderla. Lo que pasa es que mucha gente le da miedo llamar porque dice, se van a enterar quién son, se va a enterar el agresor, voy a volver a ser agredida. La línea es el 810-24-14 y pueden llamar desde todo Bolivia de lunes a sábado de 8 de la mañana a medianoche. Y en esta línea tenemos agentes que son psicólogas a las que formamos permanentemente, que hemos capacitado además bajo protocolos de ONU Mujeres para que brinden esa contención y asesoramiento a todas las mujeres que sufren violencia. Entonces, si una mujer sufre violencia, puede que sea económica o no, y no sabe qué tipo de violencia, lo primero que debería hacer es llamar a la 810-24-14. Y de ese modo la van a guiar, le van a decir cuál es la ruta crítica que debe tomar y qué es lo que puede hacer para tratar de salir del círculo de la violencia. Y el segundo componente de Mujer Segura son las atenciones presenciales. Tenemos promotoras de prevención de violencia, muchas de ellas han sufrido violencia ellas mismas y por lo tanto tienen un compromiso así enorme de ayudar a otras mujeres que atienden en dos puestos en Sencata y en la Juan Pablo II en El Alto, en Villa Fátima, en La Paz y en el Plan 3000 y en La Guardia, en Santa Cruz. Ellas lo que hacen es atender a estas mujeres y acompañarlas si deciden presentar una denuncia y sobre todo ser escuchadas. Muchas de ellas lo que necesitan es entender qué está pasando y tener ese contacto. Así es. Cecilia, por favor, ¿cuáles son los créditos? ¿Quiénes pueden acceder a ese crédito? ¿A partir de los cuantos años? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para poder formar parte de Promujer? Mira, Promujer tiene más, la financiera tiene más de 129 mil clientes. Clientes del 74% son mujeres en todo Bolivia en 52 agencias. Entonces, nosotros promovemos la inclusión financiera. Pueden ser créditos desde 200 dólares. Entonces, la idea es que se apersonen, busquen en la página web o llamen al número gratuito, ya sea este o al 810-3700, para preguntar cuál es la agencia que está más cercana para poder preguntar acerca de estos créditos. Porque sí, la autonomía económica también es bien importante para poder salir de la violencia. Mucho más si tienes un capital semilla o tienes la posibilidad de Promujer de poder darte un monto económico, el cual tú vas a poder trabajarlo y evitar esos índices de decir, bueno, yo no quisiera vivir violencia económica, pero no tengo más solución porque no trabajo, porque mi marido no me deja, etcétera, etcétera. Pero si tienes esta oportunidad con Promujer, pues es una vía para poder salir de este problema, ¿no? Ahora, hay un tema que, así para cerrar ya la entrevista, que sigue siendo latente igual en las sociedades, ¿por qué la mujer gana menos que el hombre cuando los dos hacen las mismas actividades o cumplen una función laboral en el mismo trabajo? Mira, la verdad es que hay diferentes estudios con diferentes estadísticas. Uno del PID establece que la mujer gana 26% menos que el hombre por el mismo trabajo, la misma responsabilidad, además con la misma formación. Pero te digo, hay sectores como el minero y otros donde recibe hasta un 72% menos, ¿no? Entonces, el tema es eso, es que vivimos en una sociedad totalmente desigual, donde no se valora tampoco el trabajo de la mujer. Además, hay esa, desde la ley de maternidad, la ley de maternidad establece que la mujer tiene tres meses de baja de maternidad y el hombre tiene tres días. Entonces, ¿qué te está diciendo la ley? Que la única responsable del cuidado de los hijos es el hombre. Y que sucede, las empresas dicen, ¿por qué voy a contratar mujeres y le voy a tener que dar tres meses? Cuando está comprobado que las mujeres que tienen hijos son muchísimo más responsables en su trabajo, que cuidan su trabajo y son más fieles, entonces hay menor rotación. Entonces, es una sociedad que normalmente favorece y apoya más a los hombres. Y hoy en día las mujeres, si tú ves, en los colegios hay más mujeres que son mejores alumnas que los hombres. En las universidades también. Esta carrera es una carrera igual al inicio, donde la mujer además tiene mejores notas, en la universidad más mujeres se gradúan. Una vez que empiezan a trabajar, más o menos están igual. Y el momento que la mujer se casa o tiene hijos, sobre todo cuando tiene hijos, empieza a ser desigual. Claro, porque la mujer es como que, porque es una sociedad patriarcal y machista, la mujer tiene que quedarse a cuidar a los hijos y quien crece en el puesto de trabajo normalmente es el hombre. Entonces, eso, ¿y por qué? Porque se piensa que la mujer es la única responsable de las tareas del cuidado. Y ahí es donde el hombre tiene que ser, asumir que tiene que haber una corresponsabilidad y compartir esas tareas. Porque a mí, por ejemplo, me ha ayudado a atender la cama. Un cachito, no ha dormido él también en esa cama, no te tiene que ayudar. Tiendan juntos la cama. Me ha ayudado a lavar los platos. O se turnen, busquen la forma. La verdad es que, y las familias donde hay esa corresponsabilidad, son las familias que mejor funcionan. Y los países más desarrollados, los países donde hay más igualdad de género, son donde hombre y mujer comparten estas tareas. Y ambos van desarrollándose, y la familia también, ¿no? Por el tema de poder ambos colocar un ahorro a futuro de sus hijos, ambos tener la responsabilidad económica de cubrir, no sé, luz, agua, internet, etc. Entonces, hay una mayor comunicación y responsabilidad. Claro, responsabilidad de ambos. Que no hay nada mejor, ¿no? Que ambos aporten, porque así nadie se siente superior, inferior, todo equitativo. La violencia es esta, normalmente se da por este tipo de superioridad e inferioridad, no por estos poderes, esa sensación de poder, ¿no? ¿Algún día podremos hablar de índices bajos de violencia en todo tipo frente a las mujeres vulnerables? Los índices de feminicidio han bajado y los índices de denuncia han aumentado. Yo creo que la gente está cada vez más consciente de esto, y eso implica que, sobre todo en las nuevas generaciones que tienen muchísimo acceso a información, están entendiendo que este es un flagelo, que no debería ser una tradición o algo común. No podemos naturalizar la violencia. No creo que lleguemos nunca a cero, pero sí tenemos que tener estos espacios para concientizar que cada vez más mujeres y hombres, porque las conversaciones tienen que ser con los hombres también, que haya menos violencia de cualquier tipo, no solamente económica. No queremos violencia. Claro, de ningún tipo, porque violencia es violencia, no es cuestión de género, violencia es violencia. Es violencia. De donde venga, ya sea del hombre o de la mujer, violencia es violencia. Muchísimas gracias, Cecilia, y no esperamos que tenerte una próxima oportunidad para seguir hablando sobre este tema que es bastante interesante. El placer es mío, muchas gracias. Ojalá nos ayuden a... Gracias, estoy viendo que ya están compartiendo la línea gratuita, al 810-24-14, y ese es el primer paso, invitamos a hombres y mujeres que puedan llamar y sobre todo que entiendan que realmente creo que vivir en paz y tranquilidad es algo que no tiene precio. Me quedo con esas palabras, vivir en paz y tranquilidad es lo que quiere ProMujer y a través de los diferentes programas, la línea telefónica 810-24-14, usted puede consultar o también conversar con los especialistas que están prestos y atentos para brindarle todo el apoyo y la contención. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con mucho más de esta primera de ATV.